¡Hola! Bienvenidos de nuevo a un video más en este canal. Parece que Leslie Polinesia participará en un concurso de comida después de estar embarazada y vamos a ver por qué pasó esto en este video. Pero antes, no olvides suscribirte si te gusta el video y dejar un like para más videos como este. Ya en este punto, todos sabemos que Leslie Polinesia está embarazada y su anuncio fue una locura. Quiero que hablan su corazón. Lo que les vamos a decir es con mucho cariño. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Te lo juro! Hace unas semanas, Leslie nos anunció sobre su participación en un concurso de comida llamado Divina Comida. Nadie esperaba ver a Leslie Polinesia en un programa como este. ¿Qué más puedo pedir? ¡Esto es una locura! Lo disfruto muchísimo. Las salchichas de todo. Todas las salchichas. ¡Bienvenidos! No te pierdas. Divina Comida. Pero parece que ella ha aceptado. No sabemos por qué, ya que nunca le ha dado por participar en nada parecido. Este programa realmente trata sobre invitar a cuatro famosos en cada temporada para competir y saber quién es el mejor anfitrión a la hora de recibir a alguien y preparar comida. Este parece ser el reto, ya que estos famosos no cocinan mucho, pero el reto es ver quién es el mejor. Parece que vemos a Leslie Polinesia en esta situación. Junto al señor, que antes tenía un programa de televisión y ahora hace un programa de radio. También tenemos al chinito de TikTok, que hace crítica de películas y resúmenes, y otra señora que nadie conoce. Pero Leslie ha hecho un gran papel dentro del programa, dando algo de diversión. Aunque nadie sabe realmente por qué aceptó una participación en un programa como este. Muchos creen que es solo por el embarazo de Leslie que el programa habría querido tenerla adentro. Ahora, si quieres conocer a los mayores pretendientes de Leslie Polinesia, mira este otro video y comenta qué te pareció. Nos vemos en la próxima, chao. Chau.